Para mí, Pedro de Valdivia es el gran personaje de nuestra historia. Él creyó en Chile, intuyó a Chile, formó a Chile y dio su vida por esta sociedad que estaba formando. Porque no solo es el guerrero, es el hombre que inicia la agricultura, los lavaderos de oro, el comercio, la organización de la sociedad, de la cultura, de la iglesia. Valdivia está detrás de todo eso, con una concepción unitaria de un estadista. Estamos acostumbrados a ver al guerrero, pero yo creo que el monumento en la Plaza de Armas lo refleja muy bien. No está con espada, está con un papel en la mano, un rollo, como diciendo, aquí estoy planificando un país, una sociedad. Entonces, esa para mí es la gran figura. Ahora hay otros, bueno, hay figuras muy notables. Ahora, este Pedro de Valdivia ha sido muchas veces caricaturizado. Hoy día tiende a imponerse una caricatura casi de un pirata, digamos, de alguien virulento, violento. Ha sido mostrado en alguna... ¿Qué piensa usted de esa caricaturización que se ha hecho en Pedro de Valdivia? Nada, era un hombre que tenía el pensamiento puesto en el futuro país. Y para eso, a veces tenía que actuar con alguna violencia, tenía que imponerse. Pero fue un hombre ponderado, tranquilo, escribía muy bien, sus cartas son una maravilla, se leen con placer. Hizo todo lo posible por formar este país, y esa es la gran cosa. Ahora que hizo tal cosa, que luchó con los indios, era inevitable. Otro personaje que yo sé que a ustedes va a decir... Ah, Valdivia nos deja todo. Todo, ¿eh? El orden, la justicia, la realidad, la organización de una economía, la fundación de las ciudades, comienza el sometimiento de los indígenas araucanos, que, en fin, va a fallar, ¿no? Pero que tarde o temprano terminarían integrándose. Entonces, Valdivia es el gran creador. Ahora, hay otros gobernantes, como Don Ambrosio Higgins, reformista, activo, los gobernadores que fundaron las ciudades de Chile, este rosario de ciudades, desde Copiapó hasta Concepción y hasta Osorno, ¿verdad? Y también en Chiloé, en Cudicastro. Entonces, hay una labor, una preocupación por el país. Estos no eran tiranos, no eran gente arbitraria. Se identificaban con el país y así estaban sirviendo al rey. Entonces, por eso hicieron una gran labor.